fin de semana de nuevo y antes de empezar el vídeo le quiero dar las gracias a Hodgkin, sabéis que es una marca con la que he colaborado previamente porque me regalaron hace unos meses una gafa de sol ideales que no habéis parado de verme en todos los vídeos es una marca austríaca que se dedica a hacer accesorios más únicos usando madera en su diseño y en sus materiales, las gafas de sol por ejemplo por delante evidentemente son de cristal no van a llevar madera, pero los laditos siempre llevan la maderita, no sé, tienen diseños como pues eso, únicos, diferentes al resto y esta vez vengo a contaros que además de hacer gafas de sol también hacen joyería, hacen relojes hacen muchas más cosas, voy a enseñar el colgantito que me han mandado, me parece monísimo, tienen tanto en tonos dorados como en tonos plateados, o sea que si no te gusta el dorado tienes la otra opción y lo de dentro yo lo elegí verde pero tienen en diferentes colores, tienen como madera, literal, madera, madera, madera son una empresa austriaca con unos valores súper buenos, participan en programas de reforestación de bosques ellos utilizan madera en su producción y por otro lado tienen una labor relacionada directamente con su producto también han sido súper majos y me han dado un código de descuento en todo en joyería, gafas, o sea en toda la web usando mi código Raquel15 ahora que se acercan las navidades me parece un regalo súper único diferente y también como diferente a lo que todo el mundo lleva o lo que vemos en las tiendas de toda la vida así que nada, os lo dejo por aquí y en la cajita de descripción con esto y un bizcocho vamos a la cocina mirad lo que me he colocado un vestido nuevo es bastante bonito pero por alguna razón me veo súper rara tengo muchas ganas de ser interno de ponerme una sudadera porque me veo esto súper grande la barriga me da igual pero a esto no estoy acostumbrada voy a preparar un batido que espero toméis nota porque está increíblemente bueno lo hicimos ayer y buenísima por cierto ayer por la tarde también fui a hacerme las uñas y me puse estas así no es pinta uñas blanco es uno de OPI que se llama no sé qué Bunny plátanos si están congelados mucho 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 mejor leche de avena lino semillas de cáñamo plátiles voy a poner dos plátanos porque es para Paul y para mí y nosotros siempre aprovechamos los batidos los bowls y todo para poner proteína tenemos esta de guisante que literal es solamente la proteína no lleva ningún tipo de aditivo le voy a poner dos scoops uno para mí y otro para Paul y antes de que se me olvide la reina de la fiesta la crema de cacahuete le voy a poner dos cucharadas dos no igual una y media mirad por favor qué textura ¿es algún tipo de especias? ¿eh? ¿es algún tipo de especias? ¿no? listos para desayunar os prometo que está increíblemente bueno y bueno también nos hemos hecho un bagel a medias le voy a poner picante porque es un bagel sin los chili flakes nunca hubiese pensado yo que yo lo haría y sal en el desayuno o en mi vida esto me lo ha pegado a mí Estados Unidos lo del picante y lo de comer así comer incluso picante para desayunar y eso que no soy muy fan del picante que me gusta pero en su justa medida caso vamos a desayunar hoy vamos a hacer tareas en casa y luego nos vamos de pingo a un festival que tenemos esta tarde así que el día pinta bien y es el día más frío o sea va a ser el día más frío de todo el año así que me tendré que poner sudadera y me sentiré más cómoda fuera rica hemos terminado de desayunar y estamos en la habitación del bebé que han llegado varios paquetes y si no empiezo a grabar os prometo que no lo vais a ver porque Pau ya está abriendo el paquete más grande estamos al teléfono con mi hermano y Juan Carlos y se nos pasa la mañana si no hacemos cosas a la vez así que os voy a llevar allí os los enseño a la parejita y os enseño los paquetes aquí están estos dos y aquí está Pau abriendo la alfombra ¿han colgado? ¿han colgado? sí es bonita ¿no? sí ¿qué es Gigi? es la alfombrita nueva es preciosa me encanta es bastante bonita es bastante bonita es súper gustosa sí, sí que lo es sí que lo es para estar aquí abajo estamos probando otra forma de ponerla lo que pasa es que hasta que no esté la cama yo creo que no se va a ver bien ¿no crees? así es más como la forma de la habitación seguimos con mi hermano el teléfono y ahora ¿os acordáis hace un tiempo que os enseñé estas estanterías transparentes para colocar libros pues las vamos a poner en esa pared justo entre el armario tapado y el armario armario llevamos 45 minutos con esto te ponen hasta este día va a ser aquí en 13 ¿vale? en el 13 creo que está bien ¿no? Paula es una bebé muy feliz que vive con sus papás Luis y Pablo cuando duerme Federico mece su cuna Federico escucha atento mirando a las estrellas que mono Federico ah porque Federico va rotando en todas las casas ¿no? claro librería LGTB desde 1993 en la calle Hortadeza número 62 los que habéis visto los vídeos de la Baby Shower os acordaréis que mi hermano y Juan Carlos nos regalaron 500 tropecientos regalos para el bebé y uno de ellos era este libro y casualmente es el primer libro que le hemos leído al bebé ahora ahora ya estamos colocando los libros adiós pero no os quedáis si, si ahora cuando vengamos llamamos otra vez por si seguís ¿no? venga si me ha dicho Pau me ha dicho mi mamá que tenéis que pintar la pared de otro color tenéis que quitar la tontería pintar para que se seque y volver a poner la tontería que Dios adiós segundo estante puesto a ver qué tal quedan ¿te gusta? sí, a mí sí me gusta mira el zorrete que compramos ayer ahora vamos a poner la estantería esta de Ikea por fin falsa alarma Pau está mirando están abriendo zoquetes y no tenemos zoquetes para tantos tornillos que hay que ponerle ahora que ya he colgado el teléfono que he colgado el teléfono con mi hermano con mi madre o sea que llevo toda la mañana básicamente hablando por teléfono mientras ha colocado las estanterías esta bueno en realidad es que empezamos a hablar por teléfono cuando estábamos desayunando el caso ayer fui a hacerme las uñas total que salí y estaba hasta las narices de estar todo el día en casa trabajando llevaba como dos días o tres sin salir nada más que al paseo pero no había salido a hacer otra cosa nada más que andar por la mañana y por las tardes total que estaba a cuatro minutos de un home goods y digo voy a llegar a ver lo que hay porque ya ha llegado el momento como de buscar decoración y así ideas para ultimar la habitación del bebé sé que para mucho igual se os está haciendo más largo que una procesión pero es que no se avanza más o sea literal lo hacemos los fines de semana que es cuando tenemos tiempo libre y no se puede ir más rápido total es que encontré un montón de cosas compré esto súper mono bueno no lo abro de maderita los colores me parece que van perfectos con la habitación todavía aquí este zorrete nos enamoramos había un montón de animalitos venía esto como un pack de mantita y juguete lo llamé y le dije elijo uno me dijo el zorrete aquí tenemos el zorrete y es perfecto para apoyarlo en una estantería y así grandecito que buscábamos peluche hasta allá estamos buscando peluche en realidad tenemos algunos fichados de H&M pasa que H&M yo no sé en España pero aquí cada 2x3 están de oferta así que hasta que nazca confío en que va a haber alguna oferta más ¿qué más compramos? cogí esta cestita estaba rebajada a 12 dólares y literal tenía una fichada en Zara Home con colores diferentes que cuesta 30 o sea que cuando vi esta por 12 fue como 100% y encima es total el verde del dormitorio estaba ahí arriba decorando el armario cogí algo más me quedo sin aire rapidísimo ¿qué más cogí? ¿no cogí nada? este cojín que pone es mi rayito de sol estaba rebajado a 15 dólares me parecía muy mono para poner encima de la cama cuando tengamos cama otras cosas que han llegado son evidentemente la alfombra que me apasiona va a ser súper bonita de Zara Home en el vídeo anterior no sé si la llegué a enseñar o no pero compré estas botitas en GAP por favor decirme que no son ideales el día que fui a la ecografía estaban estas botitas en GAP las tenía fichadas y estaban al 50% así que no me lo pensé y estoy soñando con ponerle leotarditos esta navidad con esto y con esto por favor ¿cómo es? y estos tres libros los habíamos comprado Pau y yo antes de verano son los tres relacionados con el veganismo y por ejemplo este es un tiranosaurio se dice vegetariano el de abajo es Esther la super cerdita es el cerdo rescatado habla como del valor de las vidas de los animales no sé muy en la línea de lo que nosotros queremos transmitirle y luego este también súper gracioso os lo he enseñado antes tenemos más libros que hay que ir colocando pero esos me gustaban así porque son los los de portada más grande y además de ser libros sirven como si fueran láminas o cuadros ¿sabes? como que decoran así no se ve solo el filito sino que van en los tonos de la habitación azul verde rosa sirven como cuadro así que tienen doble uso dicho esto creo que nos vamos a preparar para salir de casa ya estamos listos para salir me he puesto las botas negras me llevo este jerseycito para si luego hace frío el bolso la botella de agua que la tengo allí y andando y andando ¿quién tiene carrito? Gigi Gigi tiene carrito Gigi tiene carrito para ti también cosita preciosa dos cosas buenas han pasado una tenemos carrito comprado pagado bueno no lo tenemos físicamente está pedido no lo tienen que mandar y dos vamos a comer por fin hemos venido el vegan dale que es el festival de comida es comida vegana más bien pero hay de todo hay como manualidades historias ya venimos el año pasado hay actividades pero bueno es que es una pasada os prometo restaurantes y cosas así de todo el país para nosotros es la bomba porque hay muchas opciones y va a ser muy difícil no comernos la pizza que nos estamos comiendo todos los jueves los chicos de la pizza están aquí pero no yo me voy a comer un bao lo comí el año pasado estaba buenísimo así que este año también y creemos que viene sushi creemos que hay más cosas así que básicamente vamos a comer merendar cenar toda la tarde aquí eso es lo que va a pasar esta tarde lo bueno es tener que llevar las sudaderas que me puedo poner la faja y no se ve es Halloween ya es Halloween es Halloween es que hace un día un poco regulero el mismo que nos hizo el año pasado es el peor día del año mirad los baos que buena pinta aquí Pau ha pedido mac and cheese del sur con pollo frito yo me he pedido también el pan este esta es como la carne que comían cuando iban a la guerra ¿no? que rico ¿quiénes han llegado directo a la habitación de su hijo? los papis hemos llegado hemos estado como 15 minutos en el coche los dos con la calefacción del asiento puesta en la espalda de los cansados pero es que la gente dirá pero de que os cansáis si habéis estado hablando por teléfono colgando tres estanterías comprando el carro yendo a comer pues venimos os lo prometo como si viniersemos de la guerra cansadísimo súper cansado el vegan deal de este año ha sido creo que me ha dicho Pau que es la segunda vez que se celebra en Los Ángeles es la segunda vez que vamos nosotros fuimos el año pasado con Kiki y esta vez y yo no sé bueno los que os acordáis del año pasado la cantidad de gente que había este año que qué alegría qué ilusión y qué todo o sea contentísimos nosotros de que haya tanta gente pero hemos estado haciendo cola ¿cuánto he podido estar haciendo cola en la de los baos? demasiado más de media hora ay mi espalda ay mi espalda pero es que miraba a los baos y era como como esto como que me llamo raquelatero o sea he aguantado como una campeona mientras tanto Pau ha ido a comprar sushi ha comprado sushi ha comprado ¿qué más has comprado? los mac and cheese estilo el sur de Estados Unidos que a mí eso la verdad que me ha gustado mucho ¿qué? estilo sureño estilo sureño sí es la segunda vez que se celebra en Los Ángeles pero se celebra también en Toronto en Nueva York en Chicago no sé si Miami también se celebra mucho en más sitios no hemos venido a casa hemos entrado por la puerta o eso no hemos estado viendo un vídeo de YouTube de real estate y de casas y así el coche súper a gustito y ahora no hemos venido y le digo a Pau vamos a descansar y me dice ¿por qué no cuelgo la estantería de esta mañana? porque fuimos al Jondipo por los tornillos y aquí está el padre del año colgando la estantería que supongo que de la ilusión no estás cansado ¿no? de verlo avanzar y estoy en mi sillón con la hermanita del año la botella de agua que mirad esta es la que se ha comprado Pau al final me ha copiado se ha comprado creo que algo ha hecho mejor compra que yo tiene esto que se mete perdón que se mete y se sale gordita perdón te he dado asistencia inmediata inmediata venga ahí vamos ¿eh? ¿ahí? gracias Pau ponemos aquí el zorrito ¿eh? y así hace algo de pop que esta pared no tiene nada de color no sé qué poner porque no sé qué poner y vosotros nos estáis viendo súper a oscuras pero es que no queremos encender esta luz porque es súper desagradable y es como un momento para nosotros así que espero que lo estéis disfrutando de esta manera también una cesta o sea que después de 77 años tienes la pared acogada ya eh nos ha costado una semana entera madre mía eso supuestamente está vacío entonces como lo puedes hacer así arreglarte y quitarlo esto también está un poco más pegado ya ya pero aún así a ver ¿no? bueno incluso si no lo ponemos en cesta y lo ponemos ahí directamente ok vale ¿no? sí pero así no está esto súper clutter y como lleno de cosas perfecto ¡yíí! y tenemos estantería ¿os acordáis de...? de las cortinas ¿os acordáis de las cortinas que os dije que quería poner lucescitas por detrás? las compré con los que están ahí enchufadas y llegaron hace un montón de hecho llegaron un día que estaba haciendo vídeos que os las enseñé pues hemos decidido probarlas y nos gustan como quedan hemos probado una tira y hemos decidido lanzarnos a la piscina y las vamos a poner todas que yo creo que por la noche va a ser súper mono, ¿verdad, Pau? a Pau le encantan las lucecitas de navidad todo esto le flipa así que está súper contento con esto y es súper apañado el kit porque viene con unos adhesivos que los pegas en la pared, bueno, el techo y pones las perchitas en los hooks esto es los enganches y entonces no tenemos que pegarlos a las cortinas ni nada sino que van a poder que tal pues hala, a tu tarea mágico mágico te vas a descolgarlos todos y luego desliarlos le estaba diciendo a Pau que qué agustico se está en la habitación del bebé, que debería venir más entre semanas como que no entro porque como que no me quiero venir aquí a trabajar y pensaba que me iba a venir a trabajar pero es como que no quiero relacionar el trabajo y todo con... aquí vengo cuando estoy relajada y en fin de semana me encanta cuando estamos aquí así con la luz más baja hablando de cosas del bebé Pau me acaba de preguntar ahora ¿quieres que hagamos apuestas de cómo será? y no sé, es como que me relaja estar aquí me gusta mucho veo como Pau prepara todo yo voy mirando a ver qué cosas podemos hacer me hace ilusión ahora estábamos mirando la ropita estábamos... eso un rucoso no sé no sé uno intentando convencerse aquí está mi cena ya es el día siguiente y desde mi dormitorio favorito y habitación favorita rincón favorito todo porque ahora donde más nos gusta estar sobre todo el fin de semana es aquí nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo hoy es domingo así que a mí me queda todo el día por delante ya ha empezado de hecho un nuevo vídeo pero quería cerrar el vídeo dándoos las gracias por haber llegado hasta aquí y también dándole las gracias a Holken y para recordaros que tenéis un 15% de descuento en toda la web perfecto para regalos para navidades o incluso para vosotros mismos no os olvidéis que mi código es Raquel15 está en la cajita de descripción junto con el link así que nada millones de gracias una vez más por apoyar el canal por apoyarme a mí por apoyar a Pau y nada más me voy a grabar el siguiente vídeo os espero aquí el próximo día con este vídeo chao